Presión en caso de fuego Oye, ¿estás bromeando? Solo un botón podrá sacarte de aquí Buena suerte Eso es raro Para la glamurosa No quiero intentarlo Ya no quiero probar nada No deberías probar botones al azar ¿Qué hay de ese? Salida No es tan simple Tienes razón Para el torpe Para los amantes de los perros Realmente amo a los perritos ¡Qué coincidencia! ¡Sí! ¿Qué? ¡Míralo qué lindo! ¡Ven aquí! ¡No! ¡Bástate! ¿Qué? Lo tengo ¡Es un mundo paralelo! ¿Eso fue todo? ¿Qué? Fue todo versus sin suerte ¡Oh no! Todo acaba de empezar ¡Espérame! Ten cuidado ¡Mira quién tiene suerte ahora! ¡Vamos! ¿Qué? ¡Sí! ¡Genial! ¡En serio me gusta! Quiero quedarme aquí ¡Oh! ¿Qué? ¡Oh! ¡Estoy tan cansada! Necesitamos el botón de salida ¡Sí! Salida ¿Será ese? ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! Espera ¡Oh! ¿Eh? ¡Oh! ¡Es un encendedor! ¿Es en serio? ¿En serio? ¿Debemos ir a la escuela en un mundo paralelo? ¡Oh! ¡Silencio! ¡Prepárate para el examen! ¡Oh! ¡Oh! Apuesto que vas a fallar porque te has vuelto suertuda no más lista ¿En serio? ¡Botón, ayúdame! ¡Terminé! ¿Qué? ¿No seré la suertuda? Hiciste el primer examen. Los demás no serán difíciles para ti. ¡No es justo! ¡Bienvenida a mi mundo! Ve y encuentra la cantina. ¡Guau! ¿Qué es esto? ¡Mira una cantina! ¡Cantina! ¡Vamos! ¡Espera! No debe ser tan fácil. Probablemente debemos usar esto. ¡Oye! ¿Puedes ayudar? ¿Puedes apretar el botón? ¡Por favor! ¡Para abrir la puerta! ¡No es tan fácil! ¡Estoy hambriento! ¡Yo igual! ¡Oh, sí! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Buen apetito! ¡Gracias! ¡Me tengo que ir! ¿Demasiada suerte? ¡Injuagar! ¿Qué? Lily, ¿estás bien? ¿Lily? ¿Me extrañaste? Esta habitación otra vez. ¡Oh, mira! Para el suertudo. ¡Eso es para mí! ¿Un paraguas? ¡Eso no sirve! ¿Dónde está mi suerte? ¿Lily? ¡Es hora de divertirse! ¡Au! 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 ¡Fue bastante útil! ¡Oh! ¡No! ¡No puedo ver nada! ¡Para el salvaje! ¡No! ¡No dejes que se vaya! ¡Algo camina sobre mi mano! ¡No abras los ojos! ¡¿Por qué?! ¡Au! 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 ¡Aaah! 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 ¿Genial? Sí, genial ¡Mira! ¿Un botón secreto? Para eso es el paraguas ¿Qué fue eso? No lo sé, pero vamos a averiguarlo ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Vaya! Espera Yo era la suertuda, ¿recuerdas? ¿Una moneda? Quizás el resto se atoró ¿Veamos? ¿No te gustó tu regalo? ¡Ey, Giorgio! ¡Armani! ¡Va, Jacob, Santi, Fanny! ¡The D&G, Bulgari! ¡Fendi, Beck o Jessica Valle! ¡Oh! ¡No puedo elegir! ¡Oh! ¡No puedo elegir! ¡Cos la vida es buena! ¡No puedo elegir! ¡Tanto dinero y aún sin gusto! ¡Dame mi dinero! ¿Qué es ese sonido? ¡Ups! ¿Pero qué? ¡Deshacer! ¡Deshacer! ¡No! 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 ¡Lo siento! ¡No lo sabía! ¡No! ¡Dame la puerta y no lo escúchame! ¡Adiós! ¿Es en serio? ¡Oops! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Esto me ayudará! ¿Otra vez? ¡Sí! ¿Mejor? Creo que sí. ¡Ya no puedo soportar esto! Al menos estamos juntas. Salida. ¿Asegura de que no es ese? ¿Qué? No, es una trampa. Pero no puede ser tan simple, ¿no? Bueno, al menos nos divertimos. ¿Amigas? Bien, amigas. ¿Dónde estamos? ¡Mira! ¿Solo un botón nos permitirá escapar? ¿Este? No, este no. Tal vez este. Este. ¡Vamos, Mike! ¿Qué está pasando? Sí, ¿qué tal este? ¡La salida! ¡Vamos! Espera, ¿dónde está Zoe? ¡Perdimos a Zoe! ¡Vamos a buscarla! ¿Qué le pasó a mi sudadera? ¿Zoe? ¿Zoe? No está aquí. ¡Zoe! ¿Zoe? ¡Oye! ¿La encontraste? ¡Nada! ¡Hola! ¿Zoe? ¿Zoe? ¿Pero cómo? ¡No toques a mi perro, loco! ¿Qué le pasa a la señora Smith? ¿Pensabas que Zoe se había vuelto un perro? ¿Zoe organizó una fiesta anoche? ¡Fiesta de juego! ¡Sí! ¡Oh! ¡Debemos irnos! ¡Ahora! ¡Vámonos! ¿Por aquí? ¡Sí! ¡Regla de los tres segundos! ¡Sí! ¡Ví esa broma en TikTok! ¿Qué es eso? ¿Sala de escape? ¡Es la misión de los mil botones! ¡Vamos! ¿Esto es un desafío? ¡Sí! 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 ¡Eso fue lo que pasó! ¡Una descarga! ¡Vamos a la casa de Zoe! ¡Oh! ¡No! ¡Ya ves! ¡Bien! ¡Déjame revisar! ¡No! ¡Tal vez estén aquí! ¡Oh! 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 ¡No es tan resistente! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Oh! ¡No! 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 ¡La tengo! ¿Una toalla? ¿Van a pagar por la pizza? ¡Esa no es Zoe! ¡Guau! ¡Es Félix de Cyber Dogs! ¡Hola, amigos! ¡Buena fiesta la de ayer! ¡Miren esto! ¡Felix! ¡Me amo! Así que eso fue lo que le pasó a tu sudadera. ¡Me da vergüenza! ¡Un momento! ¡Es la hermana de Zoe! ¿Dónde estaba anoche? ¡Anoche estaba... ¡Linda historia! ¡Pero necesitamos más! ¡Bien! ¡Dinos lo que sabes! ¡No diré nada! Tengo algo que quieres. ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Cuando todos se fueron, un ladrón entró a la casa! ¡Ah! ¡Ey tú! ¡Ah! 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 Los aliens aparecieron en nuestra casa! ¡Aaah! 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 ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo! ¡Aaah! 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 Es la mamá que está Hola, no encuentro a Zoe ¿Sabe dónde está? ¿Por qué se te hace tanto? ¡Está en la piscina! ¡Estamos con ella! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Un momento! ¡Cariño! ¡No tenemos piscina! ¡Ya vienen! ¡Debemos limpiar todo ahora! Ok Me sorprende que Zoe no haya hecho una fiesta ¡Claro que no! ¿Y dónde está Zoe? ¿Sella es... ¿Sí? ¡Oh! ¡Ahí! ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Zoey! ¿Cuándo piensan pagarme la pizza? ¡Oh! ¡Oh! ¡Pizza! ¡O sea que sí hicieron una fiesta! ¡Oh! ¡Sí! ¡Fue una gran fiesta! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Oh! 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 ¿1, 2, 3, 4, 5? ¡Oh! 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 ¡Por Dios! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué pasó? ¡Alguien esconde algo! ¡No! ¡No! ¡Yo te protegeré! ¡Ah! ¿Por qué nos asustaste? ¡Qué adorable! ¿Quién hizo eso? Fuiste tú. ¿Qué? No te preocupes. No diré nada. Muchas gracias. No es nada. ¡Se lo creyó! ¡Pan comida! ¿Qué es ese sonido? ¡Qué estresante! ¿Lola? ¡Oh! ¡Somos tan parecidas! ¡Oh! ¡Hora de ir a la escuela! ¡Escuela! ¿Está bien? ¡Eres muy discosa para él! ¡Pop it! 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 ¡No te preocupes! ¡Yo me encargo! ¡No! ¡Debes despertar! ¡Es tu primer día de escuela! ¡Oh, sí! ¡Es mi primer día de clases! ¡Tu era se terminó! ¡Las calles necesitan un nuevo héroe! ¡Ah! 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 ¿Slime? ¡Bop it! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mis súper juguetes! ¡Casi los olvido! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hoy es tu primer día! ¡Ah! Sí, estoy un poco preocupada! ¡Wow! ¡Cuántos juguetes! ¿Segura que perteneces a la secundaria? ¡No la escuches! ¡Vamos a clases! ¡Oye, llévanos contigo! ¡No nos olvides! ¡Mis dulces juguetes! ¡Los quiero todos! ¡Mírenla! ¡Seguro trajo su Barbie a la escuela! ¡Muy bien, clase! ¡Concéntrense! ¡Lola! ¡Ponlo en la caja! ¡Ahora! ¡Oye! ¿Dónde están tus modales? ¡Respeta a tus mayores! ¡Sí! ¡Bla, bla, bla! ¡No usas juguetes antiestrés en clases! ¿Tienes sed? ¿Chocolate? ¡Hola! ¿Y mi refresco? ¡Wow! ¿Cómo hiciste eso? ¡Adora mi truco! ¡Le gustará más el mío! ¡Oh, cielos! ¡Eso es genial! ¡Ponje! ¡Oye! ¡¿Qué?! ¡Qué sombras, amigas! Oí que pusiste a los bullies en su lugar. ¡Buen trabajo! Gracias. ¿Me das mi cuaderno? Estoy llegando tarde. ¿Qué está escribiendo? ¿Es una carta de amor? Te espero esta noche cerca del cine. ¿Y qué dices? ¡No! ¡Tienes que estudiar! ¡No vayas! ¡Piensa en tu carrera! ¡Deberías ir! ¡Será divertido! Sí, acepto. ¡Genial! ¡Vamos! ¡No! ¡Que tengan un buen día! ¡No puedo creerlo! ¡Tarán! ¡Vamos, amiga! ¡Tú puedes! ¡Eso es pan comido para ti! ¡Sí! ¡Terminé el examen! ¡Sí! ¡Es una nerd! ¡Hora de un cambio, mujer slime! ¡Guau! ¿Qué más puedes hacer? ¡La brillantina es para niñas! ¡Probemos contigo, Capitán Pop-It! ¡Hola, Lola! Nunca es tarde para jugar, pero asegúrate de limpiar todo, cariño. ¡No te preocupes, mamá! ¡Limpiaré todo! ¡Todo limpio! ¡Hora de dormir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién ríe ahora, Slimey? ¡No quiero volver a la escuela nunca! ¿Qué te molestó? ¡Los niños se ríen de mí! ¿Qué te molestó? ¡Po-Po-It! ¡Voy a cambiarme de nombre en el registro! ¡Odio la comida de la cafetería! ¡Se cree muy flexible! ¡Pero no me ha visto a mí! ¡Veamos, ¿cuánto puedes estirarte? ¡No te estiros! ¡Ya estoy viejo! ¡De hecho, está bien! ¿Es cierto que comes Puppet para el desayuno? ¡Enseñémosle! ¡Déjame en paz! ¿Tu refresco también es de plástico? ¡Guácala! ¿Qué es esto? ¡No te metas con el Capitán Puppet! ¡Genial! ¡Eso le enseñará! ¡Bravo! ¿Qué hay en tu mochila? ¡Puppet y Slime! ¡No te metas con mi chica! ¿Viste cómo lo llené de Slime? ¡Puppet hizo el trabajo! ¡Oh, no! ¡Creo que sí! ¿Es tuya? ¡Gracias! ¿Quién es ese chico opuesto? ¡Relájate! ¡Es un buen chico! ¡No! ¡Aún no! ¡Esto es tan estresante! ¡Necesito una transformación! ¡Todo va a salir bien! ¡Gracias, amigos! ¡Esa es nuestra chica! ¡Sí! ¡Lola! ¡Lola! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡San cosas privadas! ¡Todo va a estar bien!